Señor Secretario, platíquenos su intervención o su participación en este primer informe de labores de la sección 35 de aquí, del amigo Jorge Cabrera. Primeramente agradezco la invitación que me ha llegado a ser mi amigo Jorge, que me doy este informe en concreto para las bases trabajadoras donde brinde los convenores los beneficios de tu primer año de labores. Y yo creo que se viera adicional a los beneficios para los apremiados. Vimos que llega un poco retrasado a este primer informe, pero pues justifica su asistencia al municipio y capital del estado en Chilpancingo. a realizar gestiones para su sección sindical pues si, fui a algunos juzgados a algunos asuntos fui a Lispera y a Lisichuspe a tiempo llegué para escuchar el informe felicidades, excelente hermano muchas gracias